Más amiga, el favor de no hablarme de él aún Todavía es muy pronto y lo sueño Todavía su amor no recuerdo Haz a Miguel el favor de ignorarlo delante de él Ni siquiera pronuncio su nombre Ya mi alma está hecha, jirones Que tengo el corazón en carne viva Que yo no sé olvidar Como él no olvida Que estoy desconcertado Sin él Yo no sé siquiera con él No sé siquiera con él No sé siquiera con él En carne viva Che yo no sé siquiera con él Que estoy sin vida Y nada me interesa Y nada me interesa Sin él Sin él, sin él, sin él. Sin él, sin él. Sin él, sin él. Sin él, sin él. Niño, esclavo, amigo rey. Mi hombre, la deuda, sin él, sin él. Mi hombre, la locura y la razón. Mi hombre, libertad en la prisión. 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 Mátame muy suavemente con tus palabras rozando muy lentamente mis labios hasta perderte Mátame Gracias Muy, muy, muy buenas noches Es un placer enorme estar por primera vez aquí inaugurando esta maravillosa Feria 2017 Comundú Nos sentimos de verdad honradísimas que hayan pensado en nosotras tres para venir a abrir esta fecha, esta importante feria Desearles que tengan una feria muy bonita, llena de diversión Gracias al alcalde Francisco Pelayo por haber pensado en nosotras tres, por hacer posible que estemos aquí De verdad muchas gracias En nombre de nuestros músicos que es prácticamente nuestra familia Y de toda la gente que hace posible que este show salga adelante, principalmente ustedes Gracias de verdad por permitirnos hacer esto, que es lo que más nos gusta En nombre de Isabel, Fernanda y mío Gracias de verdad, pásenla muy, muy bien Y muy buena suerte en esta feria 2017 Gracias ¡Bienvenidos! ¡Todos los ochenteros! ¡Esto se lo saben sin duda! ¡Venga! Antes de huir con mis cosas de aquí, pintar en la pared Te quiero Solo unos jeans, unos tenis del fin, igual que llegué Te dejo Creo que el amor Nos abandonó Y voy a buscarlo a cualquier imperio Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa Como una mariposa Escapando sin mirar atrás Como una mariposa Volando hacia la libertad Como una mariposa No te escondas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor Me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya fin de semana Es que te quiero Es que te quiero Te quiero Te quiero corazón De franco Caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Repasando crónicas de amor En silencio No puedo dejar No puedo dejar de pensar en ti Tengo el alma y carne viva No puedo dejar de pensar en ti Vivo telediriquidad Igual tú me ves Y te pensó que No conseguí dar un paso Sin que estés Mírame No puedo dejar de pensar en ti Siempre al borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti No No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Tengo el alma y carne viva No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Mi voz telediriquidad No puedo dejar de pensar en ti En la borde del abismo No puedo dejar de pensar en ti No No puedo dejar de pensar en ti 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 ¡Gracias! Enséñame, enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me notas tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como cumplías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti amor 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 Como olvidan los empados como cumplen las promesas Tengo mucho que aprender de ti amor 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 Ella ha montado una visita en el aire contablemente Bella, 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 bella Bella, bella, bella Bella, 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 bella Ni palabras quedan, quedan Solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo eso queda Solo queda La noche fría y larga, la noche que hace estallar Cuando aquí va la noche fría y larga, la noche que hace estallar No queda nada, no queda nada, nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así, así ahogar las penas Solo, solo eso queda ¡Ale, déjame, 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 déjame Solo queda Prende a prender Pasamos la mirada Pues ya no queda nada No queda nada Solo quedan las ganas de llamar, al ver que nuestro amor se aleja. En el día verde bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Cantan caramba! ¡Gracias! Pues para que no se les quite las ganas de cantar sin duda, estoy segura que con esta canción muchos crecieron. Y a muchos les dijeron que colgaran el teléfono y se fueron a su cuarto enojados. Se van a acordar. Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto, como si el planeta fuera mío. Dicen que la cara me cambió, que me he vuelto un carajol. Que un secreto me escondo, que ya no hablo con nadie, que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz. Creo, pienso, que antes de esto no había nada hasta hoy. Que hay cordón y cuenta nueva. Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel. Le doy hasta la vida en la correspondidora, lloran charlando. Y mi madre me dice que te demuestraron. Solo él y yo. Los cuerpos que se acaban de encontrar. Los aguas que se juntan en el mar. Haciéndonos las fuertes. Él y yo. Pasito a paso de la mano. Jurándonos amor, amor del bueno. Creo, pienso, pienso. Solo él y yo. 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 Pasito a paso de la mano. Jurándonos amor, amor del bueno. No, creo, pienso, que antes de esto no había nada. Hasta hoy, que hay borrón y cuenta nueva. Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel. Pero ya está la vida en la cruz perdido por el llor estará A veces dicen que el predispas, tú, 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 tú Que le vas, sólo el yo, sólo el yo Que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes, el y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor, amor del bueno Sólo el yo Sólo, sólo, sólo el y yo Sólo el y yo Sólo el y yo Sólo, sólo, sólo el y yo 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 Soy Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos pasándose en una! ¡Véngase, ánimo! Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad ¡Gracias a ti! No siento tristeza Ni dolor ¡Aún soy muy feliz! Estaba sola Vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar mi dolor Y estaba sola Y estaba sola Tan solo soñaba Y estaba Creía que todos mis sueños Estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Con tu amor Con tu amor ¡Los dolor! Se fueron mis penas ¡Los dolor! Se fueron mis penas Y con tu cariño en el mundo E gossip ¡A ver ustedes! Que regresen Mi dolor, hoy soy muy feliz Pero tanto amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, lo siento tristeza Mi dolor, hoy soy muy feliz Pero tanto amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, lo siento tristeza Mi dolor, hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Con tu amor Pero con tu amor Los de atrás no los oímos Que rico Los de atrás están cantando La felicidad Gracias a ti A él se ayudo por el saltito Tu siento tristeza Yo soy muy feliz Hoy soy muy feliz Pero tanto amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti, gracias a ti Gracias a ti, lo siento tristeza ¡Muyendo a ti, lo siento tristeza Y luego no los oímos Hoy soy muy feliz 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 Con tu amor Yo quiero pedir un fuerte aplauso, fuerte, fuerte Me salió fuerte Para esos metales maravillosos que están aquí arriba Alfredo, Irán y Otis Gracias Y otro enorme aplauso Para ustedes por estar aquí esta noche ¡Vengan! 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 Siempre igual Pero el amor no es eso en realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo Un toque de locura Un enfado, alguna duda Que nos haga despertar Un toque de locura Un engaño, una historia oculta Aunque el fin no sea verdad Una ilusión absurda Una mirada inoportuna Que nos llegue a molestar Un grito en el silencio Un toque de locura Me senté a tu lado sin saber Donde había quedado Donde había quedado tu mujer Fuiste solo a la fiesta Me sentí deshonesta Porque he sido su amiga Muchos años de mi vida Esperé que fueras para mí Desde el día en que te conocí Tuve mil fantasías Ella siempre decía Que eras tan fascinante El mejor de los amantes Te di todo mi amor Entre tanta pasión Has abierto las puertas De mi corazón Fue una gran aventura Una hermosa locura Porque juntos tocamos el cielo Te di todo mi amor Entre tanta pasión Has abierto las puertas Una gran aventura Una hermosa locura Una historia sin miedo Te di todo mi amor Entre tanta pasión Has abierto las puertas De mi corazón Una gran aventura Una hermosa locura Porque juntos tocamos el cielo Te di todo mi amor Entre tanta pasión Has abierto las puertas De mi corazón Una gran aventura Una hermosa locura Una hermosa locura Una hermosa locura Una hermosa locura Porque juntos tocamos el cielo Porque juntos tocamos el cielo Te di todo mi amor Entre tanta pasión Has abierto las puertas En mi corazón Una hermosa locura Una hermosa locura Una hermosa locura Una hermosa locura Una historia sin miedo Una hermosa locura Una hermosa locura Una hermosa locura Sin él Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no se a donde ir Ya no siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, yo sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo hago, pero Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Y como habrá Hoy sé que lo hago, pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Y hoy no sé vivir Hoy sé que lo hago Gracias, qué bonito coro, un aplauso para ustedes Qué bonito Aquí les voy a presentar En el piano Vamos a darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso José Carlos Y en este piano Desde Veracruz El maestro Mateo Que siempre le decimos que toca muy bien las teclas Ah, caray Isabela Del piano Del piano Aquí Aquí Isabela Escurain Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda De un sueño erótico Sí Me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Soy un querer Lo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Un día Un día Un día Una mañana Una vez Que sueño Sí Que sueño Sí Para enamorarme Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Ese daño Solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia Una caricia que no suena sincera Te quiero y no te quiero Y aunque no quieras Sin querer tú lo piensas en mí Sí 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 Basta en la maldita primavera 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 De esos regalitos que nos da la vida Conocer a gente tan linda Bajada del cielo Gracias Por ahí un pajarito me contó Que aquí en este lugar Son muy enamorados ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí ¿No? No Ella dice que no será Los hombres son más enamorados Hacen bien Es un estado emocional ideal Estar enamorado Porque siempre tienes en quién pensar Claro Fíjate que Luego alrededor de las canciones Suceden muchas historias Que siempre es bien bonito Cuando nos las llegan a contar Hoy que llegábamos precisamente a La Paz Que volamos de México a La Paz De la Ciudad de México Un matrimonio pues ya mayor Se nos acercaron a decir Oigan yo tengo que contarles una historia Que desde que oímos esa canción Cierto así fue ¿verdad? Desde que oímos esa canción La hicimos nuestra Fácil yo creo que Tendrían unos cuarenta y tantos años de casados Así es Que delicia pensar que a cualquier edad En cualquier momento Bajo cualquier circunstancia De pronto Pandora Forme parte de la historia de muchos Que rico Gracias Y ojalá Que así como esa pareja De veteranos maravillosos También en su corazón Lata Lata y lata Cada vez que escuchen una canción Como esta El mío late Para la misma persona Con quien me case hace veinticinco añotes Disfrútenla Pues latamos juntos La vida va deprisa Pero hoy me he detenido A respirar Y a pensar en todas esas cosas Que a veces no sabemos valorar Ven, mira a los ojos Ya sé que hoy es un día Muy normal Pero toma de mi mano Escucha y vas a ver Que puede ser lo especial Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo Me llenas el alma Pues como tú no hay nadie Para avancear Para enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo Que tu amor me hace bien Tú haces que quiera ser mejor persona Y sin preguntar por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca jamás Imaginé Te digo lo que siento Desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras Eso ya lo sabes Pero yo intenté Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Que creo que las tienes que saber Por ejemplo Me llenas el alma Pues como tú no hay nadie Para acariciarme Para enamorarme Para besarme Para tocarme Como tú no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo Que tu amor me hace bien Tú haces que quiera ser mejor persona Y sin preguntar por mi gran amor Siempre dijo tu nombre Con quien te Parece que normalmente 네가 Y sin preguntar por mi還 Bueno, no, 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 no ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Los dejaste muy enamorados, María Fernanda! A ver, vamos a ver Vamos a empezar a bailar Y ustedes gritaban, ¿ok? Un, dos, tres, sí ¡Ahora sí! Ya no quiero volver con usted Se lo juro que esta vez es cierto Escuchen, ¿eh? Sobre todo los hombres Y ya no vuelvo a morirme de sed Por tu amor es igual a desierto Ya no quiero volver con usted Ya no quiero ser más su juguete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó Que nada quedó De aquel alcalete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel alcalete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel alcalete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquella aventura Vamos a bailar Vamos a bailar Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Nadie nació para mí Tan solo fui un loco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueldos nunca se volvieron realidad Hasta que te conocí Ví la vida con dolor No te miento muy feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora he visto en ti Más que ayer Mucho más Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailará toda la noche Ahí Vamos a bailar 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 Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarán toda la noche Ahí Este es un lugar que aprende Donde todo es diferente Donde siempre hay gente Bailarán toda la noche Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, aquí Que se extiende ese aplauso Para nuestro director musical que está aquí arriba Lleva toda una vida con nosotros Ricardo, gracias Kitty Tenía pelo cuando empezó Imagínense los años que iba con nosotros Hola mi amor, ¿tú estás bien? ¿Estás contento? Ay, ¿nosotros también de que estés aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué voy a ver? Entonces sí vamos a... Ahora voy Sí señora Un saludo para Olga Eso Un saludo para Pati Este es un... Este es un... Un campeón de ambiente ¿Dónde? ¿Dónde? Este es un... ¿Dónde? Este es un... Este es un... Yo estoy enamorada de... Al público más chiquito que hemos tenido ¿Cuántos meses dice bebé? Sí, es un bebé Dos meses Bienvenido a la vida ¡Bienvenido a la vida, mi amor! Oye, y aparte... No sé si cuando nos oiga, cuando crezca va a llorar O va a decir, mamá te cae ¿Y por qué? Porque mira, se le ha pasado a la pobre todo el show tapándole los oídos Porque claro que... Pobrecito, sí Mira, la otra criatura está dormido La otra niña de acá dormida ¡Papás! Ay, no, bienvenida ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que salgan a divertirse con semejante grupo que vino esta noche! ¡Como desperdiciar ese grupo! Tiene toda la razón Tiene toda la razón Ahora Oye, mejor la están pasando No quiero decir que no estemos contentos Pero son esas tres niñas que están arriba de su brincolín ¡La han pasado bomba! ¿Qué hubo, mis chavas? ¿Y qué tal, mis amigas de allá de la azotea? ¡Bruques! Bien, por todos lados Las cuatro de la azotea ¿Cómo está mi gallola, querida? ¿No saben lo que es gallola? ¿Qué pasó? A ver ¿Cómo están los de hasta atrás? Uy, no ¿Será que nos oyen? A ver Espérenme Voy otra vez Bájenle tantito porque igual dice eso, ¿ves? Que no nos oyen ¿Cómo están los de hasta atrás? Ah, ahora sí llegaron Me parece que no estaban Y ya llegaron María Fernanda ¿Fue al baño o no? No, de ninguna manera Yo aquí estoy Muy bien Se fue Bueno, podía ser una necesidad Ya llegó Fíjate bien lo que vamos a hacer tú y yo ¿Qué vas a hacer? Ven Es más, te voy a dar chance porque mira Ya ahorita estuve observando Porque si dividimos esto a la mitad Ahorita te saludo, mi amor Hola Fíjate, si la dividimos a la mitad Te voy de gane porque ahí tengo un poco más de gente Entonces me voy a poner muy mona ¿Y qué quieres hacer? Me voy a pasar nada más tantito para acá Estás bien, estás bien Ok Entonces La madre responsable que tapa a su hijo Así Así para atrás Así toda esta gente Así las seis de arriba Todos los de aquí Son mi equipo Está bien Te dejé mi primo, eh Que ya es un decir No me va a quedar mal De aquí Hasta allá Y para allá Con todas las niñas del Tomlin Es el mío Me parece muy bien Mi equipo Que quedamos Sí quedamos, ¿verdad? Aquí los que no sepan bien dónde les toca Acomódense donde quieran Ya sea en el buen equipo O en el de Fernanda No, no No se puede de las dos No, señora Aquí es un equipo O, a ver O eres América O eres Chiva Bueno, pues Yo América Yo Chiva Yo América Y yo México Eso está mucho más bonito Ok Bien ¿Qué quieres cantar, María Fernanda? Tú que eres la mayor Escoge Yo no sé por qué siempre se ríen Cuando Isabel dice ese chistecito Es porque ya saben que es un chistecito Oye Yo quiero cantar Pues vamos a cantar Que este es un lugar de ambiente ¿Estamos? Los de este lado O sea Quien no se lo sepa Pues ahí está la letra Ahí está Facilísimo Y entonces nosotros Nos toca la parte difícil La letra complicada Noa, noa Noa, noa Noa, noa Y rematamos con un Noa, noa Ahí está la cosa Ok ¿Estamos listos, equipo? Espérame Se me ocurre algo Mi equipo Lo voy a bautizar Y mi equipo se llama Netas divinas Nomás porque tiene programa Ni quien lo vea ¿Quién ve netas aquí? Perdón Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Ok Ven por ti Miren, ahí está Ahí está preguntando ¿Y aquí qué onda? Pues mi equipo Es de los Choyeros Oye ¿Tú eres Choyera o qué? Yo, Choy Choyera ¿Y qué? ¿Se dice Choyera? Sí Pues yo soy neta ¿Y qué? Ok, ya Vamos a cantar ¿Qué parece ¿Son Choyeros o Pitaya? Choyero Choyero Bueno, mis Choyeros Dice así Este es un No se como no es diferente No se como no es diferente No se como no es diferente No hay nada 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 Vamos a No hay nada 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 Vamos a Lugar de amor Vamos a Lugar de amor Lugar de amor Lugar de amor Este ¡Vamos! No te metas con mi cúcuma, Isabel Me fuiste a interrumpir ¿Me dispensas? Me dispenso ¡Quiero ver cómo cantan todos, cholleros, pitayas y netas! ¡Y dice! Este es tu ¿Dónde? ¿Dónde es que? ¡Permíteme, Tatito! ¡Permíteme, Tatito! ¿Estamos en Ciudad Constitución, sí o no? ¿Qué hacen sentados? ¿Qué no es el momento de la aprendizaje y del... Esa es una, dos ¿La mitad de este equipo, de esta fila de aquí? ¡Mala onda, eh! ¿Mala onda? Porque la neta del planeta eran míos ¿Les gustó más la letra de Fernanda? Está bien Lo acepto Pero mala onda Me voy con ese sentimiento en mi corazón Hay un Dios que todo lo ve Nada más se los digo Ok Ahora sí, María Fernanda ¿Quieres cantar lo de...? ¿Qué quieres cantar? Pues yo quiero oír a toda la gente de pie Escandalosos, gritones y felices ¡Y dice! ¡Este es un lugar de ambiente! ¡Arriba! ¡Donde todo es diferente! ¡Donde siempre hay de mente! ¡Bailarán toda la noche! ¡Ahí! ¡Canto parte! ¡Aquí! 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 Ok, niñas, un saludo a Claudia. ¡Hola, Claudia! ¡Qué vamos a ver! ¡Esa es mi Clau! ¡Eso! ¡Vámonos! Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que no al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Que viva Baja California! Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise El mariachi juventud ¡Semi-mariachi! 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 No entiendo de razones Y otra vez Metí la mano al fuego y me quemé ¡Semi-mariachi! Seguí las instrucciones de mi piel Maté la ilusión a cambio de una pasión ¡Semi-mariachi! Y sin querer Me derrumé Hoy despierto el dolor Hoy Resurgí de mis heridas Despierto el dolor Yo Caí Fue demasiado cielo Tú Me empiezas cruzándome la vida Lo que dañó un rastro de amor De ti Fue demasiado cielo En cada beso tuyo Después No puedo dar amor sin recibir Creí que eras tú mi salvación Fingiste entregar Sin límite el corazón Y sin querer Me derrumé Hoy despierto el dolor Hoy Resurgí de mis heridas Despierto el dolor Yo Caí Fue demasiado cielo Tú Me empiezas cruzándome la vida No queda ni un rastro de amor De ti Fue demasiado cielo O Hoy Hoy Despierto el dolor Hoy Resurgí de mis heridas Despierto el dolor ő oouh ió Λ Fue demasiado cielo Tú me enviaste cruzando en mi vida No queda ni un rasgo de amor en ti Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo Fue demasiado cielo En la guitarra, ¿a dónde van, chamacos? En la guitarra, Onésimo Y aquí en el bajo, Oscar Gracias, Oscar Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado otra vez Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Por el que a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte que te he extrañado como nunca Fuma quiere Desde entonces, como espuma Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me viene Igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Hoy que el tiempo ha sido hallado, madurando este querer No debimos separarnos, un error para lo ser ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Eres feliz vivir sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Eres feliz vivir sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Eres feliz vivir sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡No, no, no, no! Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos No te preocupes por mí En las cumbres de un verde mesquite Y además en la expo Vamos todos a bailar ritmo de cumbia Con la original Sonó la dinamita de Lucho Argaín Martes dieciocho El baile del recuerdo Miran con talento Y que voy para adelante Viernes veintiuno Pero eso no quiere decir Y por si fuera poco El domingo en las carreras de caballos En un camión pasajero Los consentidos del valle Los migueles Mucha querida ¿Por qué estás tan confundida? Molcha de la alma Estamos listos para presentarte Lo mejor de la expo Comondú 2017 Tú sigues siendo VIP Las cosas siguen sucediendo Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!